La Cámara del Ojo Curioso visitó el Instituto de Danzas Anaí Ramos y te mostramos todas las actividades que podés encontrar ahí. Nos encontramos aquí en el Instituto de Danza Anaí Ramos y tuvimos la posibilidad de observar distintas clases. Así es. Bueno, como siempre trabajando con un nuevo salón, hay cinco salones en el estudio, eso da la posibilidad de poder dividir las clases por niveles, principiantes, intermedio y avanzado de los distintos estilos. Y este año se ha hecho un montón de incorporaciones nuevas en el estudio, que eso realmente hay mucha más gente, distintos ritmos, hay un nuevo proyecto con Diego Estanga, que es Aprender a Volar, con chicos con distintas discapacidades. En fin, trabajando siempre, tratando de que siempre haya cosas nuevas. En este momento estamos haciendo, en este lapso del tiempo que queda del año, clases abiertas para que los padres conozcan lo que trabajan los niños en las distintas clases y preparando las muestras de fin de año. Al igual que también estamos trabajando paralelamente distintos proyectos, entre las cosas que vamos a hacer es la colonia de vacaciones, que el año pasado fue la primera vez que abrimos la colonia de vacaciones en enero y febrero, que fue un éxito. Así que este año volvemos de nuevo con esto que realmente nos divertimos mucho todos, porque era de 9 a 12 del mediodía con distintas actividades, con 10 profesores donde incursionaban distintas actividades. Todo lo que significaba arte, no solamente danza, sino dibujo, sino pintura, además de canto, de teatro, de distintos talleres, maquillaje artístico, danza aérea. En fin, tratamos de que sea una colonia de vacaciones realmente distinta. ¿Para qué rango de edad está dirigida esta colonia? Bueno, está dividido por grupos. Eso significa que están divididos por edades. De 5 años, a partir de 5 años, 6, a 12. Y se divide en 3 grupos. Bueno, están todos invitados para que puedan venir. Y, por supuesto, nosotros desde la administración siempre explicamos qué significa la colonia de vacaciones. ¿Qué clases tuvimos la oportunidad de ver hoy? Bueno, hoy justamente vimos una clase de taller de movimiento, que son chicos, niños de 4 y 5 años, de la mano de Agustín Giardini, de Guadalupe Blanco, que son clases muy especiales, que realmente son maravillosas, porque los chicos son maravillosos. Así que, bueno, también trabajando para la muestra. Después vimos una clase abierta, carro de Carina Bazán, que es un grupo de nenas ya un poco más avanzadas, más grandecitas y con otro nivel inicial, pero nenas más grandes, de 9, 10 años. Después vimos una clase de la mano de Agustina Martínez, que son también chiquitas, pero son 6 años. 6 y 7 años con la disciplina de jazz. Cada uno tiene el lugar que tiene que tener, por edad, por estilo, por clase. Así que, en eso se trabaja con mucha seriedad. Te agradecemos, Anaí. Muchas gracias. Ustedes son parte del estudio. Gracias. Para volver a ver esta nota, ingresá a nuestro sitio web, elojocurioso.com.ar Estudio de Danzas Anaí Ramos. Abierta la inscripción. Independencia 3122. Primer piso 474-1375. 5. ¡Gracias!